Millenials Power esta edición que se está haciendo es una prueba fantástica de este festival ha sido maravilloso ha habido un mover en materia de lo que son los trainers y los signos de los trainers de hecho el comentario las preguntas que se hacen y si luego de esta prueba tenemos una idea de darse todo como esperamos si habrá una segunda edición que va a tener unas características más contundentes en materia de lo que es equipo técnico en materia de lo que es una copa ya certificada por una empresa grande y si esperemos que si se dé con todas las de la vida cada una de las disciplinas va a contar con un equipo técnico especializado para su ejecución y calificación así como también acompañados con una serie de ritmos muy variados y acordes para cada especialidad y para la por supuesto los participantes en cada área de esta manera pues estaremos ese día 24 celebrando la vida de la mano de dios y cargados de muchas energías en las instalaciones de lina para el próximo evento por delante van a ser mucho mejor y vamos a implementar más de deportiva en el rango de potencia mediante vamos a meter sentadillas y vamos a incluir también el esfuerzo muerto buscando manera que se multiplicar en todos los estados altos la disciplina deportiva de potencia tenemos entonces por acá a jesús gómez por justin red social bueno gracias para que no saben mi nombre es jesús gómez soy gozín gómez en la mayoría de mis redes en el canal de youtube casualmente antes de tener la invitación del compañero y octavio guerra me encontraba realizando un material con respecto a la parte deportiva y creo que el mejor momento y pregunta es porque de tantos lugares deportivos de tibia de rayo de la paz se dirigió linares hubo alguna razón específica por la parte buenísimo que dices eso yo creo mucho en los espacios geográficos y su energía creo mucho en el marketing de verdad que cuando descubrí que el marketing es todo y tony gonzález me dice hablando de eventos porque no sabemos un evento deportivo inmediatamente se vino el niño consentido del festival deportivo y estábamos pensando dónde hacer pero el área geográfica que se me vino fue del inán hacia arriba y hacia los lados y evalúe muchas características y donde dentro de ellas se me vino inmediatamente o el club cadáfe o el inán qué pasa porque esa área para nadie es un secreto que esa área está fortalecida por el ambiente por el oxígeno por la naturaleza y que es una zona netamente deportiva concluye las energías del polideportivo del gimnasio cubierto del inán por años y trayectoria y la redoma por allí yo entreno y entreno un grupo que anda conmigo y muchas personas y se ve mucha gente pasando por esa zona yo digo no el sitio en el inán porque fue donde empecé a ser paralela y luego nos pasamos al cuerpo de bomberos que fue mi primer gimnasio que era un tierrero pero había pesas de decir ya basta y yo dije no el inán le dije vamos a hacerlo en el inán porque no lo vamos a hacer en la púa vamos a hacerlo en una zona más comercial que tenga más visualización vamos a meterle luz y la alegría de todos los equipos que trabajan allí imagínate que fue tan grande la cosa que los coordinadores de básquet y voleibol me dijeron octavio vamos a trabajar este jueves las competencias nuestras hasta el jueves porque el viernes va a ser del festival deportivo porque nosotros no los vamos a disfrutar entonces imagínate que más te puedo pedir este espacio es donde va a ser mañana día 24 de junio lo que se llamará en la competencia milenio power estoy mostrando en la zona esto es conocido aquí como el inán aquí va a ser el epicentro de esa competencia que le estaré mostrando precisamente aquí en 3 2 1 vamos a estar dando recomendaciones ideas motivaciones porque a partir de esta historia a partir de este momento se crecen muchas oportunidades para los que en este momento están iniciando esta vida en lo que es el festival deportivo millenials power de esta forma quiero agradecer a la gente de buen café y tan naranja y mandarina que están ya llegando a nuestras instalaciones van a traer una degustación para todos nosotros y una fina cortesía de todo el equipo de tinito el tigre sucursal valle de la pascua bienvenidos a las instalaciones del inán este equipo grande patrocinando este evento sensacional también bienvenido la gente de jim corpus la gente de las divas de la bailoterapia salud saludos a la gente de jim corpus saludos a la gente de halcones de fuego iron man y a todos los que están llegando a este lugar y La gente es muy emocionada de estar tarde de hoy. Sí, para el fruto de él. ¿Me necesitas otro poquito? Está bueno. Bueno el movimiento. Aquí probando el tan original. Aquí el concierto venezolano. La aprobación de típicos. En esta área ellos están haciendo un press calentamiento en esta competencia de press de banca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el representante de linan no pudo venir por motivos de salud pero ya está mejor pero tiene que cuidarse ok estos son los trainers de esta noche en este festival deportivo yo estoy feliz a esta hora de la noche hemos hecho competencias maravillosas pero este es el preámbulo de lo que viene sé que la cultura se ha ido desvaneciendo un poco pero la vamos a enriquecer primero bueno primero quiero darle gracias a dios un aplauso para dios por favor que nos proteja que nos cuide porque él es nuestro mayor esfuerzo nuestra mayor luz que no se nos olvide y para inculcarle cosas nuevas a los niños retirarlos un poquito del teléfono y coca inculcarle cosas nuevas suelta la dj vamos a ir acondicionando si juega acondicionamiento subo lentamente vamos y Y aquí hay algo más, ellas saben escoger, escuchen, esas mujeres saben escoger premios para caballeros. La creadora de esta torta, Oscar Benítez, se especializa en postres verdaderamente ricos. Llamamos entonces a Oscar Benavides. Oscar, a Oscar le toca una rica especialidad del equipo de Estrella Bacari. Cuando yo visité al patrocinador, le dije, yo necesito un premio para una mujer que disponga, que sepa hacer las cosas. Y ellos escogieron este regalo para ti. Disfrútalo. Disfrútalo, eso tiene de todo. Segundo lugar. Segundo lugar tenemos a Génesis Valera. Génesis te entrega de cortesía del bodegón, los panas, para que celebre. Lo dona. Lo vendes. Tercer lugar. Ok, tercer lugar, Mónica Pararia. 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 Cortesía de maquillaje VIP, seleccionó un regalo para mujer. La premiación que tenía fue la señora Ana Julia. De las premiaciones especiales tenemos un efectivo para ustedes en retrimento, pues, de esa colaboración que ustedes no dieron, es algo significativo que ya vamos a entregárselo. Pararia. 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 Adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, bueno, ahora vamos a bailar. Vamos a ponerle este toque salsero. Y eso dice así. Báilalo, buscando su pareja todo el mundo. Eso. Guapa, guapa. Latina. No, 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 no. No, 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 no. Salséalo, salséalo. Y para ver resultados hay que hacerse mucho más fuertes. No solamente en la parte física, sino emocional también. Es la única forma que podamos ver cambios. Claro, vale. Buenas noches a todos los presentes. Gracias por acompañarnos aquí. Un aplauso para Octavio, para toda la gente de Ventus Digital, los trainers, los participantes y ustedes, por supuesto, que se dieron cita para compartir la noche de hoy. Hoy viene la sorpresa musical con la gente que tiene el power, tú sabes. Tiene el son, tiene el tumbao. Esa gente que tiene en su corazón alcanzar, yo quiero alcanzarlo y lo logro. Pasamos situaciones bastante difíciles, pero nosotros vencimos por qué. ¿Será que Dios es bueno? Claro que sí, de la mano siempre de la salud, agradecido con todas las personas que están esta noche, bueno, desde la tarde en este lugar, apostándole a la salud, apostándole a la diversión, al talento que tenemos desde nuestro corazón.